Hola amigos de la casita de los Shih Tzu, bienvenidos a nuestro canal. En este video te vamos a compartir un consejo que te va a ayudar a que tu cachorro consuma croqueta en tiempo y forma. Cuando tenemos un cachorro en casa muchas veces damos el alimento y vemos que éste simplemente no se siente atraído y se retira del plato. En ese momento se activa la sobreprotección y lo que buscamos es hacerlo comer a como de lugar. Cometemos el error de dar pollo, cometemos el error de dar alimento de sobre o de lata porque realmente lo que importa en ese momento es ver al cachorro consumir alimento. Por más intentos que hacemos le dejamos el plato para que el perro venga y consuma, éste no demuestra interés en consumir la croqueta. Te voy a comentar un dato muy importante, no siempre el problema es la marca que estamos dando de alimento, muchas veces el problema recae sobre nosotros, así que vamos a solucionar esta conducta de una manera muy sencilla. En este video me está acompañando Susu. Susu está por cumplir tres meses de edad y como te das cuenta ella consume croqueta sin problema alguno. Te voy a compartir la rutina de alimentación de Susu para que la apliques con tu cachorro y te darás cuenta que éste va a consumir croqueta sin problema alguno. Susu tiene tres tiempos de comida durante el día ya que aún es cachorrito. Como te comenté está por cumplir tres meses. Ella tiene un tiempo de alimentación a las 7 de la mañana, tiene otro tiempo de comida a las 3 de la tarde y tiene otro tiempo de alimentación a las 9 de la noche. Durante cada uno de estos tiempos normalmente le pongo un cuarto de taza de croqueta. Es lo que le doy a ella. El plato se lo dejo media hora. Después de media hora se lo retiro. Si Susu consumió alimento bien y si decidió no comer también recuerda que el perro actúa por instinto y es muy importante respetar la sensación de hambre. Si el perro durante alguno de sus tiempos de comida no desea consumir alimento no tienes por qué obligarlo a que lo haga. De igual forma te comento que no tienes por qué caer en el juego de la sobreprotección. Si tú sigues creyendo que el perro no se está alimentando y por esto le das pollo, carne o le revuelves la croqueta con alimento de sobre, lo único que estás haciendo es afectar al perro. Realmente lo que debemos hacer es marcar tiempos de alimentación. Debemos ser muy rutinarios y sobre todo respetar los horarios de comida. Es la única forma en que la mascota consuma croqueta 100% seca de manera correcta. Deja de lado la sobreprotección y trabaja tiempos de alimentación. Por último te comento algo a lo que le debes poner mucha atención. El humano tiene tiempos de alimentación muy marcados durante el día. Normalmente hay un tiempo de desayuno, hay un tiempo de comida y hay un tiempo de cena. Nadie tiene un plato con comida servido durante todo el día. En el perro debe ser igual. Recuerda que el perro es un animal domesticado, vive dentro de un hogar, forma parte de una familia. Así que el perro también debe tener sus tiempos muy marcados. No dejes alimento durante todo el día. Ya que si lo hacemos, al único que estamos afectando es al perro. Ya que vamos contra la sensación de hambre y contra unos tiempos correctos de alimentación. Recuerda que después de comer pasados algunos 20 o 25 minutos, el perro va a hacer pipí y va a hacer popó. Este es otro punto al cual si ponemos un poquito de atención, podemos corregir de manera muy sencilla que un perro haga pipí y popó en un mismo sitio. Pero de esto hablaremos en otro vídeo. Espero que estos datos te sean de ayuda y puedas corregir que tu cachorro consuma croqueta como es correcto. Recuerda que un cachorro tiene de dos a tres tiempos de comida y en edad adulto el perro tiene de uno a dos tiempos de alimentación. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el vídeo te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!